Lo sé. Antes de empezar este video, quiero pedirles una disculpa en nombre de todas las personas impuntuales del mundo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, como ya les dije al principio, quiero pedirles una disculpa porque esta semana me tardé bastante, creo yo, en subir un video. Pero la verdad es que estas semanas han sido un caos para mí. Bueno, más que nada han sido estresantes porque la verdad que he tenido bastante, bastante trabajo. Porque si ustedes no saben, yo soy maestra, soy maestra de primaria y fui de las afortunadas que este año salió en una lista para ser evaluada. Entonces, la verdad, ahorita estoy haciendo proyecto, estoy haciendo evidencias, estoy haciendo muchas cosas en cuestión a la evaluación. Y pues no había tenido oportunidad de agarrar la cámara y ponerme a grabar ni nada de eso. Pero pues el día de hoy dije, no, hoy sí tengo que grabar. Ya, la verdad, ya dije, me voy a destrozar un poquito, hasta me va a servir de desestrés y así. Entonces, por eso les traigo este video que aunque va a ser corto, algunas de ustedes me lo pidieron y dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, vamos a empezar con este video. Bueno, pues como ya vieron en el título, el día de hoy les traigo un video para hablarles acerca del maquillaje de Yuya. Cuando supe que Yuya iba a sacar maquillaje, la verdad, me emocionó bastante. Me intrigaba más que nada el saber qué iba a sacar y... En cuanto salieron los productos, en el primer lugar que salieron fue en una página de internet que se llama Republic Cosmetics. Y pues la verdad, sí decidí entrar a la página, explorarla, ver todo lo que había. Vi que había miles y miles y miles y miles de esmaltes. Y también, pues sacó labiales, sacó sombras, rubores de contorno, máscara de pestañas. En sí, sacó como que los básicos de maquillaje los tiene ella en su marca. La verdad, sí me emocionaba conocer sus productos porque no sé ustedes, pero yo en lo personal creo que fue la primera mujer youtuber que conocí. Y la verdad, muchas veces veo sus videos. No voy a decir que soy así como que, uy, mega fan. Y muchos de los videos sí los veo. Entonces, es por eso que me emocionaba como que conocer sus productos. Yo la verdad, decidí mejor esperarme a comprar sus productos hasta que estuvieran en una tienda física. Porque la verdad, yo soy muy desesperada. Y la verdad, yo quería pagar y que me lo dieran en el momento. Entonces, dije, no, pues mejor me espero. Aparte vi que en su página decía, dos semanas después iba a salir en algunas de las tiendas. Entonces, dije, bueno, pues dos semanitas me espero. Y la verdad, no fue cierto. No llegaron en esas fechas. Entonces, yo estuve checando ahí en la tienda así de... Y pues hasta que por fin llegaron. De hecho, como que hubo un momento en el que ya dije, ay no, ya. Cuando lleguen ya los compro ya. O sea, ya no voy a andar preguntando. Y un día de repente que andábamos en Liverpool. Pasamos por el área donde tienen como las planchas de cabello. Y tienen algunas cositas de maquillaje. Y vi ahí así de... Todo un stand de maquillaje de Yuya. Entonces, dije, lo tengo que comprar. Y en ese momento compré, pero solamente compré tres labiales. Y ya posteriormente quiero probar la máscara de pestañas. Y ya después me compraré más cositas. Pero esto es lo que más me emocionaba probar. Y es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Me compré estos tres labiales. El labial que la verdad me llamaba muchísimo la atención es este. Este labial se llama Chiquita. La verdad que el tono me llamaba bastante la atención. Y dije, tengo que tener ese labial. Y aquí está. Y este otro lo compré en un set. Y trae este tono rojo. Que ahorita les digo cómo se llama. Y este tono como color nude. Que también ahorita les digo cómo se llama. Este set se llama Bonita. Este labial individual me costó 95 pesos. Y en set me costó 185 pesos. O sea que te ahorras nada más unos pesos. Pero no los compré por eso. Sino que la verdad estos dos labiales eran los que quería probar. Y aparte que súper rápido se agotaron las cosas. De hecho nada más estaba este labial. Estaba otro el rosita. El de la sirena. Y estaban puros paquetitos ya. Y entonces dije, bueno, me voy a llevar este y me voy a llevar este. Ya después probaré el de sirena. Pero como que el rosita no me llamaba tanto la atención. Porque tengo bastantes labiales rosas. Y dije, no, ese lo puedo comprar después. Entonces por eso nada más compré esto. Yo sé que también tengo muchos rojos. Pero yo sé que ahorita en otoño o invierno voy a utilizar muchos rojos. Entonces por eso es que dije, no, este sí me lo voy a llevar. Bueno, ya probé el nude. Nada más me lo quise como probar para ver qué tal se veía y así. El otro no lo he probado. Y este sí ya me lo puse. Este de hecho lo traía puesto cuando fuimos al Festival del Globo. A ver este iba aquí. Y la verdad que me encantó, me encantó, me encantó. Voy a hacer lo que muchas hacen de pintarrajearse las manos para que vean más o menos qué tono se ve. Una de las cosas que también me gustan de estos labiales. Yo he escuchado a algunas personas que no les gusta. A mí en lo personal la verdad sí me agrada. Es el olor. Huele como a frutitas, como a chicle de frutitas así. Huele rico. Bueno, a mí sí me agrada. El primero que les voy a mostrar es este. Este es el labial chiquita y del cual la verdad estoy muy enamorada. Me encanta este tono, no sé. Creo que no tenía ningún labial como este. Siento que aquí en la cámara se ve como más clarito de lo que en realidad es. Porque si ustedes quieren pueden ir a ver el video de Estiva Oki que tenemos en nuestro canal. Ahí podrán ver que ya puesto la verdad se ve mucho más oscuro. El segundo labial que les voy a mostrar es este. Este labial se llama chiquita. Y como les dije hace un ratito es como un tono nude. Una cosa que sí me pasó con este labial y que vi que también le pasó a alguien en un video. No recuerdo a quién, a una de las youtubers que vi. Que venía como roto. Vean. Pero la verdad no es algo que a mí en lo personal me afecte. De hecho se me ha olvidado pero le voy a poner aquí este pegamento o algo. O sea silicón o algo así para que se quede fijo. Porque la verdad no sé qué, no sé por qué venía así. Pero no se ve de mal material. O sea no siento que sea porque es así chafar. No sé, algo pasó. Al que le pone las tapitas al labial como que aquí no le echo ganas. Pero bueno déjenme les muestro este color. Lo que sí siento también es que como que el palito como que saca mucho producto. Y siempre dando así como que escarbándole ahí en la puntita del envase. Para quitarle como todo el exceso. Si no termino así como con una capota de labial. Y este es el labial. Siento de hecho que se ve aquí como muy rosita. En persona se ve un poquito como naranjoso. Y por último les voy a mostrar este que se llama mi amor. Que la verdad también se ve muy padre. Es un rojo así como que intenso. Este como les dije no lo he probado. De hecho vean hasta la tapita. El envase se ve así como muy limpiecito. Bueno ahorita ya ahí le chorreé. Pero se ve limpiecito porque es la primera vez que lo abro. Y pues vamos a ver este como se ve. Este sí no tengo idea. No lo he probado como se ve. Uy pero sí está bonito. Es este. La verdad es un rojo muy muy bonito. Bueno a mí me agrada. Creo que los labiales que vi de Yuya son son tonos como muy muy padres. Son tonos que la verdad a mí en lo personal sí me gustan. Y una de las cosas que tienen estos labiales que también me agrada bastante. Es que son mate. Y pues la verdad yo ando ahorita en esas ondas como de labiales mate y así. Porque no sé. Me gustaba bastante. Como les dije el que más ya he probado es este tono. El labial chiquita. Y pues a mí en lo personal sí me duró bastante el labial en los labios. Ese día que fuimos al Metropolitano. Estuve comiendo churritos, botanita y así. Y estuve tomando poquito y así. Y el labial lo traía así como como si nada. Sí ya al final del día la verdad ya así como que en las orillas de adentro. De donde pues alcanza a llegar como la salivilla y así. Como que ya ya se estaba despintando así. Pero de lejos sí daba como que el gatazo así como de traer los labios recién pintados. Pero ya de cerquita decías. Ah no, está como guapo archudo y así. Ahorita lo que voy a hacer es probarme este para que vean cómo se ve. Porque yo también quiero ver cómo se ve. Porque este no lo he usado. Nunca he hecho esto. Nunca me he maquillado frente a la cámara. Nunca me he hecho nada. Así que a ver si no me voy toda chueca. Si me voy toda chueca. No me juzguen. Es mi primera vez. A ver, primero los voy a acercar. No se vayan a asustar. Bueno, ahí va. La primera vez que me puse el labial dije. Ay no, esto no se va a hacer mate. Yo lo sentía como muy cremoso. Uy, qué bueno. ¿Qué no me diste que me pinté el labial? Ya, avísenme. Esto la verdad está siendo un reto. Porque no quiero mover la cámara ya. Y estoy muy chaparra. Y estoy de puntitas. Y estoy pintando mi frente a una cámara. Y nunca había hecho esto. Ya me salí. Aquí está ya el labial. La verdad que sí me gusta. Voy a probarme los otros labiales para que vean cómo se ven. Pero primero déjenme despitarme estos labios. Ahora me voy a poner el labial bonita. Espero que sí se alcance a notar bien, bien. Porque este labial pues es muy clarito y así. Pero vamos a probarlo. Les voy a ser sincera. La verdad se ve muy bonito en el empaque. Y cuando me lo puse la primera vez dije, pues no se ve mal. Lo he visto a otras personas y se ve muy padre. Pero siento que a mí como que no me va muy bien o no sé. De hecho así como que así. Ni se nota mucho que estoy pintada de los labios. O sea, es como muy naturalito y así. Pero pues sí. De todas maneras lo voy a estar usando bastante. Y por último les voy a mostrar ahora el que a mí más me ha gustado. Que es el labial chiquita. Pero primero pues déjenme despito nuevamente los labios. Listo. De hecho casi ni se nota, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a probar el labial chiquita. Y aquí está el labial chiquita. La verdad esto me gusta bastante. Me gusta el tono. Y siento que este labial, no sé, me lo voy a acabar así como que bien rápido. Porque lo estoy usando bastante y lo seguiré usando bastante. Ya para terminar ahora sí este video. Quisiera darles como mi opinión general en cuestión a los labiales. Que es lo único que probé. Y la verdad es que si ustedes me preguntaran si les recomiendo los labiales de Yuya. Yo les diría que sí. La verdad a mí sí me gustaron bastante los labiales. Me gustaron mucho los colores. Me gustó el acabado que tienen. A mí sí me gusta el aroma. Y pues me gusta que sí es durable. Creo que no es así como que me vaya a durar así como de las 24 horas del día. Pero creo que dura lo suficiente. Mientras uno esté así como que no comiendo mucho o así. Creo que dura lo suficiente. Entonces yo la verdad sí me gustaron bastante. Y creo que me voy a comprar los que me falten. Creo que ahora me falta uno, el de la sirena. No sé cuántos sean. Pero bueno, de que me los voy a comprar, me los voy a comprar. Además de que otra de las cosas que todo el mundo ha dicho de estos cosméticos. Es que sus diseños son la verdad súper padres, súper bonitos. Todos los diseños están muy, muy padres. Eso la verdad tiene como un toque de Yuya muy, muy padre. Entonces ese es otro extra que le da a los cosméticos. Y la verdad que a mí sí me agradó bastante. Entonces pues espero que les haya gustado este video. Creo que fue más charla que nada. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Y dejarme sus comentarios. Entonces pues ahora sí nos vemos hasta el siguiente video. No por Dios. Echale un desastre.